de diversas fuerzas políticas representadas en esta Asamblea, conformadas por los grupos parlamentarios del Partido del Trabajo, Encuentro Social, Movimiento Ciudadano, las representaciones políticas del Partido Nueva Alianza y Partido Verte Ecologista de México y los diputados Jesús Velázquez Rodríguez y Ana Elizabeth Chávez Mata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado, así como 167, fracción primera y demás relativos de la Ley Urgánica del Poder Legislativo, acudó ante esta honorable representación popular a efecto de presentar iniciativa con carácter de decreto, por medio de la cual se propone derogar el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, al tenor de las siguientes conciencias. Con fecha 30 de diciembre de 1970, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el Código Fiscal del Estado estableciendo en el capítulo quinto del título tercero el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, el cual tenía como propósito grabar por una tasa de 2% los ingresos en efectivo o en especie percibidos por las personas físicas en el libre ejercicio de una profesión, arte, oficio, o actividad técnica, deportiva o cultural, como agente de instituciones de crédito, seguros o fianzas, y ante la explotación de una patente aduanal o cualquier otra actividad similar. Derivado de la adhesión del Estado de Chihuahua al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, del convenio publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1979, el Estado conviene con la Federación, a cambio de obtener participaciones en los términos de la Ley de Coordinación Fiscal, no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que contrarien las limitaciones señaladas en la Ley del Impuesto a Valor Agregado. A consecuencia de lo anterior, en esa misma fecha se publicó el anexo número 1 al convenio de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal en el que el Estado de Chihuahua, en el cual se estableció que el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos se suspendería de manera parcial, quedando únicamente grabados los ingresos de los contribuyentes no grabados por el impuesto a valor agregado. Actualmente la raíz a dicha suspensión parcial del impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos gradualmente ha disminuido su recaudación y con ello su contribución al gasto público del Estado, ya que tan solo en la Ley de Ingresos de 2019 se estimaron ingresos por 250 mil pesos, es decir, casi 20 mil pesos mensuales de recaudación, lo que además lo convierte en un impuesto en el que resultaría más gravosa su fiscalización. De manera tal que con fecha del 1 de enero del año 2019 entró en vigor la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, cuyo cuerpo normativo tuvo como objeto poderlizar todo el marco hacentario que contienen los impuestos y facultades que son necesarias a las autoridades hacentarias locales para cumplir con la encomienda de recaudar los impuestos con los cuales contribuyen los chihuahuenses. Dicha legislación no estableció ningún nuevo impuesto a los ya existentes. Sin embargo, de unos días para acá ha habido manifestaciones por parte de algunas agrupaciones de profesionales en el sentido de manifestarse en contra del cobro de dicho impuesto, argumentando en ocasiones que se trata de una imposición de nueva contribución a los chihuahuenses. Como ha quedado manifiesto en párrafos anteriores, el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos es una contribución que data ya de hace muchos años. Lo que hizo la aprobación del decreto propio del cual se renueva el marco hacentario del Estado es retomar un impuesto que ya estaba previsto con anticipación, por lo que en el sentido estricto no se trata del establecimiento de un nuevo impuesto. La inquietud en torno a la posible implementación en el cobro de este impuesto ha generado un ambiente no propicio para el desarrollo del Estado, sin dejar de mencionar que la forma en la que se ha publicitado por algunos actores políticos, ha sido induciendo al error a la población con información distorsionada, llevando a algunos sectores de la sociedad a tener una apreciación de un afán recaudatorio por parte del Congreso del Estado, que fue el ente cargado de aprobar dicha ley y por lo tanto polarizando la vida social en el Estado. Aclaramos los promotores de esta iniciativa que en el mejor de los impuestos de esta previsión recaudatoria, en relación al impuesto mencionado durante el ejercicio fiscal del año 2019, se estima con base en los años anteriores y esta rondaría los 250 mil pesos y no como se hizo ver por algunos actores políticos, la cantidad de 250 millones de pesos. Quienes suscribimos la presente iniciativa, observamos que el falso rumor que se vertió en torno al monto de la supuesta recaudación que se obtendría al establecer el impuesto referido, se realizó con un afán de desinformar, de polarizar y de crear una cortina de humo para ocultar hechos públicos de mayor elevancia y mayor importancia para el Estado, como lo es el recorte presupuestal al que se sujetó al Estado de Chihuahua por parte de la Cámara de Diputados para este 2019, o la reducción en el apoyo del programa de estancias infantiles del Gobierno Federal, que podría dejar sin guardería a varios miles de niños y con una gran preocupación a sus padres. Dicho sea de paso, se debe aclarar que en esta última situación de incertidumbre, el Gobierno del Estado de Chihuahua se ha comprometido a hacer frente para asegurar el cuidado y desarrollo de los chihuahuenses más pequeños, de los niños que utilizan el servicio de las instancias infantiles para proveerles de la asistencia, que ahora se malbarata y se regatea por parte del Gobierno Federal a los infantes chihuahuenses. Es por las anteriores consideraciones que quienes suscribimos la presente iniciativa y ante la consideración de que es prioritario mantener un clima de cordialidad y desarrollo entre las autoridades y la ciudadanía en el Estado de Chihuahua, hemos decidido proponer, como lo hacemos por medio de esta iniciativa, la derogación del impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos contenido en la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua. Por lo anterior, se propone derogar la sección primera del capítulo primero, del título segundo, de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua, así como lo relativo al numeral 1.1.2, Impuestos sobre ejercicios lucrativos del apartado 1, Impuestos, correspondiente al artículo primero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019, para así eliminar el impuesto sobre profesiones y ejercicios lucrativos, sometiendo a aprobación el siguiente decreto. Artículo primero, se deroga la sección primera del capítulo primero del título segundo de la Ley de Hacienda del Estado de Chihuahua para quedar en la siguiente forma. Título segundo, Impuestos ordinarios, capítulo primero. Sección uno, Impuestos sobre profesiones y ejercicios lucrativos. Artículo quinto, derogado. Artículo sexto, derogado. Artículo séptimo, derogado. Artículo octavo, derogado. Artículo noveno, derogado. Artículo décimo, derogado. Artículo decimoprimero, derogado. Decimosegundo, derogado. Decimotercero, derogado. Artículo segundo del presente decreto. Se deroga el numeral 1.1.2. Impuestos sobre ejercicios lucrativos. Del apartado 1. Impuestos del artículo primero de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2019. Transitorios, artículo primero. El presente decreto entrará en vigor el día primero de enero de 2019. Económico, aprobado. Que sea, túnez a la Secretaría para que elabore la minuta de decreto en los términos en que deba publicarse.